La guapa perla nos presenta, esta Chevrolet Colorado, modelo 2013 en color gris. Esta unidad la encuentras con un motor de 6 cilindros, en transmisión automática, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, además de estéreo con radio AMFM, CD, USB, auxiliar, Bluetooth, faros de niebla y rines de aluminio de 16 pulgadas. Llévatela por 255 mil pesos. Te esperamos en nuestra agencia, situada en Avenida Universidad, número 100, Residencial Casabella, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.